Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Beatriz desde España y esto es Orquídeas para principiantes 0.0 Hoy os voy a hablar sobre las plagas y en concreto sobre la cochinilla algodonosa un remedio definitivo que voy a utilizar hoy en estas plantas y en alguna planta más para terminar definitivamente con ese horrible insecto que es la cochinilla algodonosa y que lleva dándome dolores de cabeza ya bastante tiempo así que si queréis saber qué es lo que voy a utilizar y cómo lo voy a hacer, acompáñadme Bueno amigos, pues algunos de vosotros estaréis diciendo, bueno pues y qué es eso de la cochinilla algodonosa bueno, pues la cochinilla algodonosa es un insecto que tiene nuestras orquídeas a veces sobre todo en primavera y en épocas de calor y de mucha humedad que lo que hace es colocarse en los sitios más insospechados de nuestra orquídea en la zona de aquí de las hojas, en el embés sobre todo y lo que más le gusta son los brotes, es decir, el nacimiento de las raíces estos brotes verdes, estos brotes muy tiernos que les encanta y ahí se quedan para poder chupar la salvia de nuestra planta que la debilita y probablemente si nuestra planta además está enferma o está un poco débil puede llegar a acabar con ella ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a utilizar un remedio, ya pienso yo que definitivo porque llevo ya muchos meses luchando contra esta plaga y la verdad es que la tengo bastante erradicada pero siempre aparece algún bichito por ahí que me dice que todavía no está totalmente erradicada primero quiero explicaros que la cochinilla es un insecto que la hembra es la que está alojada en la planta el macho lo que hace es revolotear por encima, por decirlo así y fecundar la hembra que está con sus huevos en las hojas y ya os digo, en las zonas más escondidas de las plantas también suelen tener, ¿por qué se llama cochinilla algodonosa? porque suele tener una especie de algodoncillo o de sustancia que recubre la cochinilla y que recubre también las larvas y los huevos que ella va poniendo ya os mostraré algunas fotos para que veáis cómo he tenido las orquídeas también a veces se alojan en el embés de las flores aquí en esta zona, también suele ponerse, fijaros y a lo mejor hasta tengo, en esta se ve que tengo alguna mirad, a ver si lo puedo enfocar lo veis aquí, veis aquí ese puntito blanco a ver, ahí lo tenéis pues eso es cochinilla es muy difícil de ver, por eso tenemos que inspeccionar nuestras orquídeas muy a menudo, en mi caso la cochinilla apareció por una orquídea que traje de un vivero que estaba sin flor y llevaba la cochinilla en sus hojas y yo no me di cuenta una manera para detectar la cochinilla puede ser por la aparición de una especie de sustancia o melaza que aparece en las hojas y que nos dice, a veces por los bordes de las hojas y nos dice que está afectada de cochinilla esa melaza la segregan también las orquídeas es una melaza muy dulce, que a veces la confundimos con esa sustancia que se carga en la orquídea cuando está muy muy activada pero en ese caso, en mi caso, yo la orquídea que traje de la tienda tenía esa melaza que le recubría mucha parte de las hojas y no me di cuenta porque no sabía que eso podía ser cochinilla ¿qué debemos hacer cuando ya detectamos que nuestra orquídea tiene cochinilla? pues lo primero que tenemos que hacer es aislarla porque, como os digo, la hembra se aloja en la planta pero el macho revolotea y entonces lo que va a hacer es propagar la plaga por todas las plantas de nuestro hogar o sea que lo que tenemos que hacer es aislarla ¿qué es lo que ha producido la cochinilla en mi caso? en mi caso, lo que la cochinilla hizo fue atacar al nacimiento de las hojas y producir una pequeña malformación si veis aquí, esta hoja fue atacada por cochinilla y en el comienzo de su crecimiento, fijaros cómo ha quedado y luego ya siguió creciendo normalmente si os fijáis, tengo aún, sigo teniendo, en algún lugar he visto que sigo teniendo cochinilla escondida fijaros, ¿veis esos puntitos blancos? pues eso es restos de huevos o larvas que van dejando la cochinilla otro de los sitios donde se suele alojar también la cochinilla aunque es menos habitual, es en la raíz y os voy a mostrar, porque ayer lo vi que también en las raíces, fijaros en este caso a ver si lo puedo enfocar ahí, ahí en el fondo, ahí se ve la cochinilla fijaros el insecto, cómo está ahí alojado en la raíz a ver si lo enfoco bien ¿lo veis ahí? como digo, los remedios que he utilizado en mi caso ha sido pulverizarlas con alcohol que también ha sido bastante efectivo y otro de los métodos que he utilizado ha sido el jabón potásico el jabón potásico, en este caso se presenta así en esta forma, es un jabón que se utiliza en agricultura para la limpieza y para la eliminación de plagas este jabón se diluye en agua y se pulveriza cada orquídea lo que se puede hacer cuando la plaga es muy abundante es con un algodón limpiar y con ese jabón limpiar todas las hojas por el az y por el embés de esa cochinilla que nos está afectando a nuestras plantas he utilizado el alcohol, he utilizado el jabón y ya os digo que casi lo he erradicado pero me falta un poquito más el jabón potásico también sirve como plaguicida para no solo la cochinilla algodonosa ha sido también la arañola roja los hongos, algún tipo de hongos o también los trips o otro tipo de insectos o ácaros pero la fórmula definitiva que es la que voy a utilizar hoy es la conjunción del jabón potásico con este otro producto que se llama el aceite de neem el aceite de neem es un aceite que sale del árbol del árbol de neem es un aceite hay que utilizarle 100% puro y este aceite lo que va a hacer es actuar en la planta desde dentro el jabón potásico al aplicarlo por fuera lo que hace es que destruye por decirlo así el insecto al mezclarse al ser tocado al ser directamente pulverizado con este jabón, con ese agua jabonosa y lo que hace es destruir al insecto en el momento pero el aceite de neem lo que va a hacer es penetrar a través de las hojas dentro de su salvia y lo que va a hacer es que la cochinilla algodonosa cuando chupe esa salvia se muera o no lo quiera chupar no lo quiera extraer entonces va a ser la conjunción de estos dos productos lo que va a hacer que nuestras orquídeas eliminemos definitivamente la plaga con el jabón y con el aceite de neem para hacer la solución vamos a mezclar en un recipiente la cantidad que nos indica el fabricante en el caso del jabón potásico nos dice que de 5 a 10 mililitros yo voy a utilizar 5 mililitros las cantidades tampoco tienen por qué ser exactas podemos utilizar cantidades aproximadas es decir, una cucharada sopera de jabón y sería suficiente mirad, aquí está el jabón que lo voy a echar aquí en esta jarrita y ahora voy a utilizar el aceite de neem el aceite de neem me dice que 3 mililitros por litro de agua en este caso lo que voy a hacer va a ser utilizar una cucharada del aceite de neem ya que está muy solidificado y lo voy a incorporar a la jarra donde teníamos el jabón vamos a intentar disolverlo ahora lo que vamos a hacer va a ser vertir en este caso medio litro porque no me cabe más y luego le incorporaremos el otro medio en este caso estoy utilizando agua mineralizada o agua destilada porque así lo que vamos a conseguir es que la absorción sea más homogénea y más efectiva ya que el agua al ser agua pura pues se absorba mejor ahora en este recipiente en este pulverizador voy a echar la mezcla como veis aquí he hecho la mezcla de ese medio litro y como la solución era para un litro lo que voy a hacer es verter otro medio litro y ahora abierto el otro medio litro así veis que queda esta solución como lechosa que me va a permitir acabar a ver si es verdad definitivamente ya con esta horrible plaga me gusta voy a utilizar este pulverizador porque hay que mojar muy muy bien toda la superficie de las hojas tanto en el haz como en el en vez de las hojas y sobre todo en aquellos recovecos y huecos donde puede estar alojándose como os digo la cochinilla voy a probar con esta orquídea que veis aquí que está plantada en leca da lo mismo donde esté plantada porque este producto no va a dañar en ningún momento a la orquídea que eso también es importante porque también se pueden utilizar otro tipo de sustancias más invasivas como son insecticidas que también se venden pero en este caso vamos a probar primero con este otro producto que es más ecológico por decirlo así que también nos puede ayudar bueno pues aquí ahora os muestro cómo voy a hacer la pulverización de la orquídea fijaros voy a empezar desde abajo mirad cómo se pulveriza toda ella insistiendo ya os digo en las zonas más en los recovecos entre las hojas que es lo que más me interesa fijaros la sustancia cómo se introduce también en la parte de arriba en el embés se pueden utilizar guantes me estoy dando cuenta para hacer esta operación porque la verdad es que queda bastante bastante impregnada debe de quedar bastante impregnada por aquí muy bien y así la dejaríamos reposar en principio no necesitaría aclarado pero lo que sí que es importante es que escurra todo el exceso de producto y también es importante que se haga a última hora de la noche o a primera hora de la mañana y que ese día no le dé el sol y la luz sea una luz moderada es decir para que no estos productos no quemen nuestra orquídea así lo voy a hacer con todas las demás orquídeas bueno amigos he tenido un problema técnico se me ha cortado el vídeo pero no importa porque esto lo estoy grabando unos días después y así os comento que este tratamiento si por lo que sea por algún motivo se ha quedado a media se ha quedado algún algún tipo de resto de cochinilla de esa sustancia algodonosa pues podemos volver a pulverizar la orquídea con el producto otra vez hacer una pulverización generalizada en la planta y así entonces sí que ya sería como rematar por decirlo así acabar definitivamente con ella en el momento en el que estaba grabando que se me cortó el vídeo se estaba comentando que esta orquídea tenía cochinilla dentro de sus raíces como podéis fijar yo impregne toda la orquídea y no pasó y no no ha quedado ni rastro ni rastro de la cochinilla y está como veis sana perfectamente no le ha ocurrido nada no tengáis miedo de echar este producto también en el sustrato porque como veis no le va a hacer ningún daño así que sin más amigos hasta aquí el vídeo de hoy presentándoos este este producto del aceite de neem con el jabón potásico que es una maravilla porque unos días después como os comento tengo todas las las orquídeas perfectamente ya no tengo ningún resto de nada ni en las hojas ni en los huecos por lo menos de momento no lo he visto y si lo veo en algún momento pues lo puedo volver a utilizar que no le ocurre absolutamente nada a la orquídea si yo de vez en cuando le aplico una pulverización de esta manera a las hojas para evitar ya os digo la aparición de nuevo de esta horrible plaga que me está costando tantísimo tantísimo acabar con ella así que sin más amigos si tenéis alguna duda como siempre os digo me lo dejáis en los comentarios aquí estoy para comentar todo lo que todo lo que pueda dentro de mis humildes conocimientos y muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima amigos cuidad mucho y disfrutad de vuestras orquídeas hasta pronto amigos pasadlo bien